If you don't know how to dance, come right now, I can show you how to feel the sound. If you don't know how to dance, come right now, I can. La vio en la disco, estaba sola, confundida, un poco seria. Era evidente que algo raro le pasaba, chica discreta, casi nadie lo notaba, nadie lo notaba. No hablaba nada, luego el noto que ni siquiera ella tomaba, y su curiosidad en segundos aumentaba. Sin darse cuenta de la mano, la tomaba, él la tomaba. Estaba distante, pero sin duda, era una chica radiante. Y su belleza mucho más, impresionante, linda presencia y un porte bien elegante, bien elegante. Le digo, vamos, bailemos, antes que la noche acabe. Aprovechemos ahora, que la música no pare. No te avergüences, le digo, la fiesta va a comenzar. Y si no sabes bailar, mami te voy a enseñar. Levantense, que ya comenzó el fiestón en todas las estaciones. Un año más, en la calle, brindándote mis canciones. If you don't know how to dance, come right now. I can show you how to feel the sound. Mami, dale a tu cuerpo aléctrico, está buena, pa' que veas salir el sol y la luna llena. Canta conmigo, la felicidad te espera. Si tú no paredes, come right now. I can show you how to feel the sound. Tienes para escoger, caramelo bombo, tremendo timbón. Celebrate, chucha, come on. Si tú no bailas, me voy a enseñar, arriba te va a dar. Saca en su paraguas, que el agua lo va a mojar. Si tú no bailas, me voy a enseñar, arriba te va a dar. Si él me empieza a llorar, dime quién te va a dar. Si tú no bailas, me voy a enseñar, arriba te va a dar. Y para la señora, pide a la que bailen sola. Si tú no bailas, me voy a enseñar, arriba te va a dar. Arriba te va a dar. Arriba te va a dar. Si tú no bailas, te voy a enseñar, arriba te va a dar. Tú tienes una cosita que me gusta. Y tú lo sabes. Tú tienes una cosita que me mata. Ay, que me mata. Tú no sabes que me mata. Pero no tienes una cosita que me mata. Ah, tú no sabes que me mata. Matiga, entra.